Muy buenas noches a todos, Shalom, Baruchem, Baruchem, por esta continuidad, por esta tarde, por esta noche, mejor dicho, por este tiempo que nos celebramos, bendice, para transmitirles a ustedes la continuación de la enseñanza del tema del manual para el sede de PESA, es una enseñanza muy, muy bonita, y pues, ¿qué les parece si comenzamos a continuar aprendiendo de ella? Nos habíamos quedado ayer, ¿verdad?, en la parte 2, hoy estamos en la parte 3, en la parte de agradecer. El sede es también una oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a Dios, por nuestra libertad, tanto personal como también colectiva, y también así puede por nuestra misma existencia como pueblo. Pero también reconocemos que si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, entonces no existiría ninguna razón para que estuviéramos hoy acá. Es lo mismo, si Dios no nos libera de nuestros, ¿verdad?, de nuestros malos deseos, de nuestras malas cualidades, ¿verdad?, de nuestro yo deseará, nuestro mal instinto, entonces no podríamos salir. So, la persona que se alaba, ah, que lo pude lograr, que pude hacer esto, que todo esto, que estoy internando, no lo hiciste tú, lo hizo el creador, ¿verdad?, Hachén lo hizo, lo hizo por ti. Solamente lo que hiciste fue esforzarte para demostrarle a Dios que estás interesado en él, lo demás, nada más. Pero inclusive a cada otro te dio la fuerza para que eso fuera logrado. Así que, nadie hace nada, solamente Dios es el que hace todo. Así que, cuando recitamos el Dayenú, expresamos también nuestra gratitud por los actos de bondad que Dios realizó por nosotros desde los eventos del Éxodo hasta la construcción del Sagrado Templo en Jerusalén. Y también vemos que, finalmente, el punto máximo de Sede es la recitación del Halel, los cánticos de la alabanza y agradecimiento a Dios. Vemos que, en el libro de la Gada de Pesad, nos pregunta, ¿qué habría pasado si Dios no nos hubiera redimido de Egipto? Muy hermosa y importante pregunta. Veamos cuál es la respuesta. Si el Santo Bendito sea no hubiera sacado a nuestros padres de Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todavía seguiríamos siendo esclavos del faraón en Egipto. Por lo tanto, incluso, si fuéramos todos sabios, todos los hombres de entendimiento y con experiencia, todos completamente versados en la tuya, aún así, seguiríamos estando obligados a relatar la historia del éxodo de Egipto y quien se extiende en el reato es digno de alabanza. Quien se goza, ¿verdad? Quien se goza de todos los milagros, todo lo que Dios hace en su vida, no se cansa de alabar a Dios, no se alaba a uno mismo. Alabar a Dios, que es el que hace todo por nosotros. Parú Hashem. Así que, agadá de Pesad. Al concluir, también me encontramos, en el libro de Agadá de Pesad, que al concluir, Dayanú, expresamos nuestra fe y nuestra gratitud. Así que, por lo tanto, cuanto más debemos agradecerle a Dios por sus múltiples favores, Él nos sacó de Egipto los juegos, los juzgó a ellos y a sus dioses, mató a sus primogénitos y nos otorgó riqueza, dividió el mar por nosotros, nos guió sobre la tierra seca y ahogó en el mar a nuestros opresores, provechó a nuestras necesidades en el desierto durante cuarenta largos años y nos alimentó con el manán, nos otorgó el sabá, nos guió hacia el monte Sinaí, nos entregó la toira, nos llevó hacia la tierra prometida y nos construyó el templo para espiar por todos nuestros pecados. Por lo tanto, es nuestro deber agradecer, alabar, glorificar, exaltar, honrar, bendecir, exaltar y brindarles respeto a Él, quien efectuó todos estos milagros por nuestros antepasados y, no solo eso, por nosotros también, Él nos sacó de la escritud hacia la libertad, del sufrimiento a la alegría, del duelo a la celebración, de la oscuridad hacia la luz, resplandeciente y de la escritud hacia la redención. Por lo tanto, recitamos un nuevo cántico ante Él, Aleluya. Vemos que el rat Noah Oluwek, en su libro de Agadá Gratitud, la acción en gratitud de Ash.com, la gratitud se encuentra en los detalles. La agadá no solo se refiere al éxodo de Egipto, También, si miramos más allá de la superficie, descubriremos un rico subtexto que imparte lecciones esenciales respecto a esta gratitud y a la manera en la cual debemos agradecer a Dios por la benevolencia divina. Así que el nombre Agadá viene del verbo hebreo le aquí, narrar. Hay otros verbos que también significan narrar o contar, pero le aquí implica prestar atención a los detalles de esa narración. Así que la noche del sede, recordamos los puntos específicos que ocurrieron. Nos concentramos en los detalles. Cuanto cantamos, perdón, cuando cantamos Dayenu, aparentemente estamos realizando un reencuentro de todo lo que Dios hizo para sacarnos de Egipto. Así que después de cada línea decimos Dayenu, hubiera sido suficiente si eso era todo lo que Dios hubiera hecho por nosotros. Pero realmente entonces, un momento, todavía hay más. El siguiente verso se refiere a otra bondad que recibimos. Decimos hubiera sido suficiente para demostrar que reconocemos y valoramos el beneficio de cada cosa y cosa que el Eterno hizo por nosotros. Es nuestro ceder uno de los invitados inevitablemente protesta, pero no hubiera sido suficiente si Dios dividía el mal para nosotros, pero no nos hacía cruzar sobre la tierra seca. No nos habríamos salvado y todo el propósito para el cual fuimos sacados de Egipto se hubiera anulado. La lista detallada de Dayenu no tiene el objetivo de afirmar que los distintos pasos eran prescindibles. Dayenu no es una construcción intelectual, sino más bien una actitud, un sentido de completitud y de haber recibido a tanto que nos sentimos satisfechos. La conciencia de Dayenu, en lo opuesto a la actitud de ella, no lo hizo suficiente por mí. Una vez conversé con un hombre joven que tenía muchas quejas contra su padre, así que yo le pregunté, ¿cuándo eras pequeño, ellos te cuidaron cuando estabas enfermo? Él me respondió, por supuesto. ¿Acaso ellos te proveyeron vestimentas, libros, juguetes, una bicicleta y tu propia computadora? ¡Seguro! ¿Pero qué tiene que ver eso? Me pregunto. Hay muchas otras cosas que no recibió. La base para una relación de amor con los padres, con la pareja o con Dios es valorar y apreciar. Y el fundamento para poder valorar es prestar atención y ser agradecido por cada cosa específica que recibimos Dayenu. Así que la lección de gratitud a Dios es una lección crucial que aprendemos a partir de los milagros de Pesá. Y en toda la observanza de la efectividad, no solo debemos sentirnos agradecidos hacia Dios por los milagros de Pesá, también debemos estar agradecidos con Él por todo lo que tenemos, incluyendo nuestras propias vidas. Así que la siguiente parábola ilustra de qué manera debemos entenderlo a partir de los milagros de Pesá. Así que a menudo damos por obvio todo el bien con el cual Dios nos rodea. Desde los capullos, de los árboles, hasta el alba, la puesta del sol, aceptamos la belleza, la naturaleza, con casual indiferencia. Incluso en nuestras vidas personales fallamos en detenernos y considerar los milagros de nuestra existencia diaria. Pero solamente cuando estos milagros diarios desaparecen, comprendemos la magnitud del regalo que habíamos tenido todo el tiempo, pero que no logramos valorar. Muchas veces oímos a una persona con muletas decir, ahora aprecio el valor de un cuerpo sano. O alguna persona así que dice, si tan solo hubiese aprovechado la juventud cuando la tenía. El Hatán Sofer, 1835 a 1833, una vez contó la siguiente parábola para describir la falta de atención de la persona le presta a las fuerzas naturales de la vida. Un escultor de renombre mundial fue comisionado para diseñar una estatua que se colocaría en la plaza de la ciudad. Después de mucho pensarlo, se decidió pagar tributo a un animal que le había brindado a la civilización y su movilidad y su versatilidad, el caballo. Durante muchos meses, el artista trabajó meticulosamente prestando atención a cada detalle, esculpiendo cada tendón y cada músculo de su corcel de bronce, para lograr que fuera una réplica verosimil del milagro de Dios. Después de dos años de esfuerzo continuo, la estatua estuvo completa. El artista presentó su obra ante los funcionarios de la ciudad, quienes estuvieron unánimente de acuerdo respecto que había realizado una tarea espléndida. Rápidamente colocaron el corcel de bronce en la plaza de la ciudad, donde la gente para asombró del escultor la ignoró completamente. El escultor no podía creerlo. Cada día, él caminaba hacia su obra maestra para ver si alguien se detenía a admirar su trabajo, y cada día regresaba a su hogar abatido. Nadie le había dado más que una mirada al pasar a su caballo. Agustiado, le confesó a un amigo, no puedo creer que las personas sean tan insensibles. Durante dos años trabajé en este proyecto, y hoy día se encuentra en la plaza siendo totalmente ignorado. Todos pasan a su lado sin ni siquiera darle un vistazo. Querido amigo, el problema es que tu caballo es demasiado perfecto. Le respondió el amigo, la gente piensa que es un caballo real, y quien va a detenerse a observar a un caballo de verdad. —Entonces, ¿qué debo hacer? —exclamó el exasperado escultor. —Te diré, quiébralo, y entonces la gente comprenderá que no es un caballo real, sino una gran obra de arte. Y así, con un profundo pesar, el escultor provocó un quiebre en uno de los costados del caballo. El resultado fue inmediato. Las personas se detenían cada día para vallarse de la obra de arte que había tenido allí todo el tiempo y la cual nunca había prestado atención. Este mismo escenario tuvo lugar cuando Dios nos sacó de la escravitud de Egipto. Durante siglos, el mundo había sido testigo de los fenómenos de la naturaleza. El cerpe crecía, las vacas pastaban, las flores flotaban y los mares mantenían sus mareas. Y la humanidad olvidó que se debía tan solo a la gracia divina que la naturaleza seguía su curso cada día. Así que de esta manera, cuando ocurrió la increíble palpición del Mar Rojo, esta resonó en todo el mundo. Entonces, para mañana, por favor, que ya comenzamos Shabbat Agadol, continuaremos con la sesión número 2, una visión general de los diferentes pasos de SEDER. Que tengamos la noche, nos veremos en unos 20 minutos con una clase de una obra. Hasta entonces, los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!